El color no lo conseguimos aunque hayamos hecho las mezclas, no lo conseguimos de buenas a primeras, tenemos que ir valorándolo conforme vamos manchando la pintura. No vamos a hacer todos los pelos encima de la carne, vamos a hacer básicamente la parte superior del pelo y lo que sí que hago atención es un poco en el pincel que esté en buenas condiciones, que esté flexible, este es nuevo y este ya está gastado. Lo que es la parte más extrema de los pelos es lo que es más flexible y lo que me va a ayudar a hacer los trazos más parecidos al pelo. Más que este pincel que me va a arrastrar y me va a hacer un trazo demasiado marcado con estos pelos. Prefiero que esté, aunque está limpio, el pincel más gastado, pero no me va a dar un trazo lo suficientemente largo y limpio. Voy a coger un poquito de médium para aplicar la pintura. Mojo un poquito el pincel en el médium y lo añado un poquito a la pintura. Siempre empezamos desde los más oscuros, empezamos a manchar por los tonos más oscuros, que van a ser la mayoría. Desde el negro absoluto y el pincel tiene que correr bien, tiene que correr de una manera limpia. Como ves ya opaca lo suficiente al haber hecho la mancha anteriormente. Ya el negro ya opaca lo suficiente, no queda, no apreciamos ya parte del blanco del lienzo de la preparación. Bueno, luego a la hora de hacer la mancha también he pintado lo que es el borde. Para la conservación del pincel, es bueno que trabajemos con la superficie del lienzo que no sea muy abrasiva, que esté bastante lisa. Eso nos va a ayudar a que el pincel dure más tiempo. Y luego también que no frotemos mucho el pincel sobre el lienzo de esta manera, porque así vamos desgastando todavía más aceleradamente el pincel. Os recuerdo que lo que pinta del pincel es lo que es la punta, no es el interior, que no tiene que estar excesivamente cargado tampoco de pintura. Esta zona es más tierra y aquí es un poquito por zonas un poquito más rojiza, un poquito más cálida. Aquí. Aunque esas matizaciones últimas las haremos cuando hayamos manchado todo. La aplicación del color y de la tonalidad siempre será mejor cuando hayamos manchado todo. Aquí. Gracias por ver el video 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 Las mezclas que hemos conseguido son orientativas Es la aplicación en el lienzo la que y la comparación con el modelo la que nos da la guía de color El color no lo conseguimos aunque hayamos hecho las mezclas no lo conseguimos de buenas a primeras Tenemos que ir valorándolo conforme vamos manchando la pintura Gracias por ver el video ¿Veis como el borde de la oreja está en sombra? No es un borde cortante Hay una transición entre la luz y lo que es la... es por el volumen de la oreja No es una forma plana es un volumen Entonces se oscurece por detrás porque le da menos luz Fijaros si quiero controlar mucho por donde doy la pintura Voy dando a pequeños toques Voy fundiendo un poquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video